buen día amigos que ven youtube en esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo mantener su baño perfumado por 24 horas y durante todo el año gastando muy poco dinero lo único que van a utilizar es cualquier limpiador multiusos como este que les estoy mostrando con el aroma de su preferencia y lo pueden comprar en cualquier supermercado o en la tienda de la esquina yo en mi caso me gusta el aroma de pasión de frutas y también van a utilizar un pulzón y lo primero que van a hacer es quitar la tapa del tanque y enseguida toman la botella del limpiador multiusos y le hacen un orificio con el pulzón en esta zona también pueden utilizar un clavo caliente miren ya que le hicieron el orificio a la botella meten el limpiador multiusos en esa zona del tanque observen cómo se derrama un poco de limpiador multiusos y una vez que está adentro el limpiador multiusos ya colocan la tapa y así cada que descarguen el agua de su baño se mantendrá perfumado por 24 horas y todo el año y lo mejor de todo es que se ahorrarán mucho dinero esto sería todo amigos de youtube espero les sirva este vídeo por favor suscríbanse a mi canal cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like gracias gracias y